¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video para mi canal Yo soy Poker Crack, yo les traigo noticias del cine Si, hoy es sábado, yo les tengo que traer noticias del cine Así que, dejémonos de hablar y empecemos con noticias del cine ¡Nos vemos! Otra sección, Marvel y imágenes de Avengers Infinity War que son muchísimas que les estará apareciendo por acá también Que voy a esperar un poco porque son muchísimas fotos de lo que tienen que pasar acá Y también, imágenes de Capitana Marvel que les está apareciendo por acá Y de Punisher, la temporada número 2 que les está apareciendo por acá Y imágenes también de la segunda temporada de Iron Fish que les está apareciendo por acá Y póster de la serie Legion de Marvel que les está apareciendo por acá Que es un póster que me gustó muchísimo Y cuando salga la serie, que lo quiero ver ya la serie, la quiero ver Y también póster fanmake de Avengers Infinity War Ahora pasaremos a la sección DC Estamos en la sección DC y imágenes de Shazam De la película de Shazam que les está apareciendo por acá Y de Flash también Y de Krypton la serie que se va a hacer Que trata de la historia de Superman Que yo la quiero ver ya la serie esa También, y se hará también una serie de Watchmen Si, se va a hacer una serie de Watchmen que no sé si lo van a sacar para Netflix Pero yo la quiero ver Y también póster de Krypton, ¿no? De la serie de Krypton Así que, bueno Ahora pasaremos a la sección DC Pasaremos a la sección cine extra Y póster de Ralph 2 Que les está apareciendo por acá Y tres póster de Hamzuelo Que les está apareciendo también por acá Y de Mary Poppins 2 El regreso de Mary Poppins Que en el link de la descripción lo voy a dejar en el video Para que veas la reacción que hice con mi mamá También póster del Grinch Y Titana del Pacífico 2 Apareció en una revista que les está apareciendo por acá Y bueno, hasta acá yo he olvidado Ojalá que les haya gustado mucho este video Ah, y antes de olvidar Antes que me olvide Le quiero mandar un saludo a mi seño Débora Seco Que es una seña que yo la tenía el año pasado Le quiero mandar un saludo Y también, antes que me olvide A mi seño Fer Porque mi seño me dijeron que Le mando un saludo Porque esas son hinchas de River Entonces en el partido de Boca-River Que perdimos 2 a 0 por la Supercopa Me dijeron Me hicieron una joda Y entonces me dijo Que le mande saludos Y sí, les voy a mandar saludos Así que saludos para mi seño Débora Y mi seño Fer Que son los mejores seños que puedo tener en mi vida Ahora sí, los dejo con el video Saludos porque ayer en Noticias a Último Momento No le pude mandar saludos Porque se me hizo un poco complicado Que me iba a la expo de Neuquén Acá De Neuquén, no De Plotier Me iba a la expo Por eso no pude No pude mandar el saludo A mi seño Débora Así que le mando saludos Y el viernes que viene También le voy a mandar saludos Así que díganme en los comentarios Algo que le gustó De esta noticia del cine Y el viernes que viene En Noticias a Último Momento Le voy a mandar un saludo Así que Lo vamos para la próxima Yo sí fue con el crack Les amo Chau Disfruten el sábado Chau 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 Gracias por ver el video.